Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues G2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. ¡Ey, Skye! ¡Vaya locura! ¡La misión hemos tenido, tía! ¡Ha sido una verdadera locura! ¡Ey! ¿Estás cansada? Pero bueno, te iba a decir si tenías algún que otro plan, Skye. ¿Un plan? Sí, porque... No, no tengo ningún plan. No, tía. No, pero no. Es que tengo que arreglar mi mochila, ¿sabes? Porque es que si no, luego no puedo volar bien. ¡Ey! Pero bueno, eso lo puedes dejar para otro día, tía. No, es que tengo que hacerlo hoy. Tiene que tener un mantenimiento toda la semana. Ah, bueno, vale. Entonces te vas, tía. No me lo puedo creer, tía. Vale, bueno... Nos vemos mañana, ¿vale? Vale, hasta luego, Skye. ¡Adiós! No puedo ir, tía. Bueno, parece ser que nos han rechazado, tía. Esto ha sido una verdadera locura. ¡Ey! Que tiene que arreglar su mochila, tía. Pero eso lo puede hacer otro día, tía. Bueno, da igual. Hay que tentar el no por respuesta, chicos. Así que nada, nos toca descansar. A ver si por fin nos pagan esta factura, Paw Patrol. ¿Por qué no nos han pagado todavía? ¡Ey! ¿Qué pasa, Ryder? ¡Ah, hola, Chase! ¿Cómo estás, tío? Sí. ¿Te acuerdas aquella misión que realizamos el otro día? Sí, tío. Voy a misión lo que yo, tío. Todavía no nos han pagado los costos. Pero bueno, no pasa nada. Ya nos pagarán la factura en un futuro, Chase. Tío, pero la de la estación especial, eso era súper caro, tío, el viaje. Bueno... Sí, la verdad que sí. Gastamos mucho dinero. Pero bueno, misión cumplida, Chase. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día de hoy? Sí, bueno, a ver. La misión bien, tío. Pero, en fin, estoy un poquito triste. Pero da igual. ¿Por qué, Chase? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás triste? Bueno, es que no he rechazado el plan de esta noche, Sky, tía. Así que no tengo nada que hacer. Así que, pues, nada. Me quedaré aquí. Bueno, Chase, no pasa nada. Oye, ¿por casualidad has puesto el reto de likes? Eh, pues, la verdad es que no, tía. Pues, vamos a hacer una cosa, Chase. Si todo el mundo revienta el botón de likes ahora mismo, si suscite a este canal y comenta la palabra SKY, en un futuro próximo podrás tener tu cita con Sky, tía. Sí, tía. ¡Pues, no, más que sí, tía! Sí, tía, por favor. Like, suscripción para más diversión y comentar la palabra SKY, para que en un futuro, pues, podamos tener, bueno, a ver, una cita, sí. A ver, quedar como amigos, tía. ¡Cómo amigos! Sí, claro que sí, patrón. ¡Catrón, tía! Oye, ahora que dices eso. Un momento, Chase, porque creo recordar que tenía una misión aquí pendiente. A ver. Sí, exactamente, Chase. Tenemos una misión pendiente tú y yo, así que ya tienes plan para esta noche, Chase. Bueno, a ver, aunque sea trabajo, pues, me parece bien, tía, porque yo... Yo sé que preferirías estar en una cita amorosa, Chase, pero bueno, el trabajo es lo primero. Acompáñame. Sí, me cae bien, tía. Me lo paso bien con ella, tía. Solamente es eso, tía. Vamos para allá, Pau Patrol. Bueno, Raider, ¿y de qué va esta misión, tía? ¿Dónde tenemos que ir? Bueno, tenemos que ir a un sitio muy importante, el cual resulta que está cerrado y están ocurriendo cosas extrañas, Chase. Sí, tía. Bueno, eso me gustó. Ya se ha hecho de noche, tía. Esto me parece ser que va a ser algo de miedo. ¡Oh, oh, oh! Seguramente sí va a ser algo de miedo, Chase. Por eso te he traído, porque eres el perro policía y me puedes sacar de cualquier apuro. Sí, vaya locura, tía. Pues sí, para eso estamos, Raider. ¡Oh, oh, oh! Oye, es verdad que yo hablé con Skye y me dijo que había quedado con un perrito. ¿Eh? ¿Cómo? Pero a mí me había dicho que tenía algo de arreglar una mochila, tía. Ah, pues entonces eso será otra cosa diferente, Chase. ¿Será que nos hemos confundido? Ey, tía. No me lo puedo creer que me ha mentido, tía. A mí no me importa, tía. Vale, la misión es aquí dentro en el cine de Platanodilla. Al parecer están sucediendo ruidos extraños, Chase. Ah, vale. Bueno, pues vamos a investigar, tía. Y bueno, como tú eres el perro policía, quiero que pases tú primero. Espera un momento. Vale. Ok. Hola, buenas. Soy Chase. Digo, soy Raider. Esto es Chase. Yo soy el líder de la Power Patrol. Venimos a esa misión. Guiño, guiño. Vamos allá, Chase. Entra tú primero. Está aquí la gente muy tranquila como para... Bueno... Claro, están todos de calma porque saben que viene la Power Patrol. A ver, qué oscuro está esto, tío. Vale, a ver. Ey, ¿qué pasa? Cuidado, Chase. No estoy caminando aquí. Ey, ¿qué es esto, tío? ¿Eh? ¿Sky? ¡Sorpresa, Chase! Ey, tío, espérate. ¿Qué está pasando, tía? ¿Dónde está la misión? Tía y Sky, tú no estás mirando la mochila. Tienes una cita sorpresa con Sky. Esta era la misión, Chase. Ey, ¿qué me estás contando, tío? Era todo una broma que te hemos gastado Sky y yo para hacerte esta sorpresa. Ah, ¿sabes qué me gusta, Chase? No, tío. ¡Qué me gusta, Chase! Hoy es una noche especial, Chase. Una cita en el cine con Sky. Ey, tío, pues... ¡Muchas gracias, tía! ¡Harm Patrol! ¡Harm Patrol! ¡Qué locura, tía! Vale, bueno, pues... ¡Vamos a cenarnos, Sky! ¡Ello! Primero cenamos, luego vemos una peli. Vale, pues perfecto, tía. ¡Primero entretenimiento, papá troll! Ey, pero... Ey, Ryder. ¿Nos puedes dejar solos, tía? No te preocupes. Solo quería amerizar un poco esta velada, papá troll. Ey, perfecto, Ryder. Un poco de espectáculo. Porque si no, lo va a tirar. Sí, tía. A ver, voy a beber un poquito. Oye, Chase, que yo ahora mismo no tengo ningún plan. Si necesitáis algo, estaré a vuestra disposición. Ey, perfecto. Oye, ¿por qué no hablas tú con Katie, tía? Venga, hasta luego. A ver, no sabíamos muy bien qué es lo que te gusta de todo. Pues esto ha sido una sorpresa, Sky. Hay un poquito de palomitas y de vida. Pero esto ha sido una sorpresa, Sky. No me lo... Claro, esa era la idea. Una sorpresa. Ya, tía. Ha sido una locura. Pero bueno, la verdad es que... A ver, un poquito de... No tengo que hacer más un plan como este. Pero una película, tía. A ver. Sí. Está muy bueno. La verdad es que sí, tía. Es una verdadera locura. ¿Qué está...? ¿Qué está haciendo? Para el recuerdo, papá troll. Bueno. Bueno, eso está bien. En fin, lo que sí va a empezar la película, tía. Tío, pero... Me ha probado esto. ¿Qué película aparecerá? Bueno, eso da igual. Vamos a comer un poquito. Eh, tío. Eh, creo que... ¡Ha empezado ya la película! Tío, mira, pero... ¿Qué? A ver. ¿Qué es eso, tía? ¿Por qué? Eh... ¿Son? Eh... ¿Son? ¿Son besos, tía? Creo que eso no... Eh, tía, pero... ¿Habrá sido Raider? ¡Eh, tía! ¡Estos tíos llenos, tío! ¡No, no, 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 no. ¿Os ha gustado la película, Popoatron? Eh, pero... Es un especial que he elegido yo mismo. Pero, ¿qué es especial, tía? Es una recopilación de momentos amorosos de las películas. A ver si así estáis un poco inspirados, chicos. Eh, tía, pero... A ver, nosotros somos amigas, tía. ¿No se cae? Muy bien. Ya, claro. Y ellos también eran amigos. Eh, pero... Bueno, después de que habéis visto lo que tenéis que hacer, yo... Me retiro a la torre de la... ¡Pap Patrol! Que tengo que seguir con la facturación. Que este mes toca ser el trimestral. ¡Hasta luego, Popoatron! Eh, tía, hasta luego, tía. Pero, de verdad... ¿Qué pasa, tía? Hay un poquito más de pollo. Eh, deberías darle un besito, che. ¡Vaile, fuera, tía! ¡Fuera! Eh, de verdad... ¡Qué, qué, qué nervioso, tía! ¡Pueba que hambre tenía! Eh, de verdad, bueno... Bueno, esto es para mí. ¡Qué rico, tía! ¡Ay, de verdad! Esto es una locura, tía. Oye, ¿pondrán otra película, tía? Pues no lo sé. Es que como Raider hace cosas raras. Ya, tía. En fin. Vamos a comer aquí un poquito de palomitas. A ver. Es que... Esto se ve como... Como en verdad una cita del cine. El verde es mi color. Sí. Espérate. Es aquí. ¿Qué haces? ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, chicos! ¡Ey, Rocky! El verde es mi color. ¿Qué haces aquí? Nada, bueno. Estamos aquí. Una sorpresa para Chase. Sí. ¡Ah! Una sorpresa para Chase. Un día diferente, tía. Sí. Se han sido como una cita de amigos, tía. ¿Qué? ¿Estos son dominolas recicladas? No lo sé, Rocky. Pero... ¿Qué? 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 Vengo aquí a hacer un cursito especial en el cine, chicos. Así que... Acomodaros. Eh... Voy a empezar. No, no, no. Nosotros ya terminamos. ¡Centrala, por favor! Hemos hecho muchas veces ese curso, Rocky. Gracias, gracias. No es para todo el público del cine. Esca ahí. Hola, soy Rocky, el perro de reciclaje de la Paw Patrol. Cuando digas... Hoy vengo a haceros un cursito de reciclaje. Vale. Importante. Tenemos cuatro colores para reciclar. El rojo, el azul, el verde y el amarillo. Oye, Rocky... Una pregunta, tía. El verde sin color. Una pregunta, Rocky. Cada uno se utiliza para un tipo de residuo diferente. Rocky... El rojo para residuos orgánicos. El azul para la pestaña de cartón. El verde para vidrio y el amarillo para plástico. Rocky, lo que estoy... ¿Qué es para reciclar? Hay que revisar. ¡Alguien no está reciclando en este lado de allí! Sí, tía. ¡Corre, corre, corre, tía! Ahí, aquí voy. ¡Patrulla de reciclaje! Tío, nos ha dado, tía. ¡Es increíble! ¡Ay! 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 ¿A dónde vais, chicos? Eh, porque... Ah, vais a acompañarme a reciclar. Muchas gracias. Eh, no, no, no. Dentro, dentro he tirado palomitas, tío. No me lo puedo creer, tía. Eso está muy mal. Voy a ir a arreglar eso. ¡Corre, corre, corre, Skye! ¡Corre, corre, corre! Eh, tía, esto es increíble. ¡Ay! Bueno... Ha sido, la verdad, que una cita extraña en el cine. Sí, tía, la verdad. Bueno, una cita de amigos. Es que Raider está muy raro. Sí, bueno, creo que Katie no le echa mucha... No le hace caso, tía. No le echa cuenta, tía. Creo que pasa de él. Pero bueno, lo importante es que nos lo hemos pasado bastante bien, Skye. Sí, yo me lo he pasado muy bien, aunque haya sido un poco raro. Sí, tío. Pero yo me he quedado con ganas de ver alguna película, tío. ¡Ay! Y bueno... Voy a comprar el cine. ¡Ey! Creo que me he comprado un montón de cine. ¡Ey, tío! Creo que una vez apareció y si no me equivoco era como un jugador de fútbol, algo así. De los que... ¡Ah, vale! Vale, aquí en la tienda de videojuegos habrá películas, tío. Vale, a ver. Creo que sí, tío. Vale, Skye. ¿Cuál quieres ver? ¿Quieres ver la dama del marabundo, tío? Pues no sé, como es tu sorpresa y tu día, pues puede elegir tú. Está aquí la dama del marabundo, tío. También está haciendo un dálmatas. ¡Eh, tío! ¡Guau, haciendo un dálmatas me gusta un montón! Me da un poco de miedo esa malvada. Vale, bueno, pues... Mira, agarra la que te apetezca, tío. También hay una de mozart. Venga, siento una de mozart. Eso es un perro, tío. Mozart, no era un músico cantante. Yo qué sé. Bueno, en fin, las cosas de la vida. Aunque podríamos tomar algo antes de irnos en la cafetería. Bueno, también va a parecer buena, tía, sí. O de la recopilación de gols del bicho. Está bien la recopilación, tío. Bueno, vale. Pues, ¿qué te apetece, Skye? Un zumito. ¿Un zumito? Vale, perfecto. ¡Eh, hola, buenas! ¿Me pone...? Bueno, Skye, mira. ¿Por qué no pides tú lo que te apetezca, tío? Vale, quiero un zumito. ¿Y tú qué quieres? ¡Eh, que sea sorpresa, Skye! ¡Que sea sorpresa! ¡Vale! ¡Me voy a sentar de fuera! ¡Me voy a sentar de fuera! ¡Eso! ¡Sí! Vale, a ver. ¿Por dónde me siento? A ver, por aquí. Por aquí. ¿Dónde, dónde eres tú, Skye? Pues, no sé, aquí mismo. A ver, toma. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Este no. Ahí va. Vale. Pues, ahí no, aquí. ¿Qué ha pasado, tío? Eh, eh, eh. ¡Oh! ¿Hola? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Hola, Bluey, pues, sí, estábamos, eh, pues, eh, hablando de las cosas de la vida, tía. Ah, sí, estábamos en una cita. ¿Cómo que una cita? Eh, sí, una cita de trabajo. Explícame eso, Skye, ¿cómo que una cita? No, cita de hablar y esas cosas del trabajo y eso, sí. Claro, hemos ido al cine. ¿Eh? Pero, ¿eh, qué? Pero es que en el cine no se trabaja, no se trabaja para nada, Che. Eh, yo, bueno, eh, eh, bueno, yo me voy, ¿vale? Os dejo. Pero, pero, yo quiero una aplicación, quiero una aplicación. Eh, tío, bueno, creo que va siendo hora de descansar, tía. La verdad que hemos tenido una cita con Skye en el cine y ha sido una locura.